Como lo dijeron muy bien, esta charla se va a tratar un poco de lo que viene siendo la integración completa digital, sobre todo con CEREC. Hay muchísimos equipos, realmente el flujo digital es el mismo. El flujo digital significa que vamos a tener nosotros, aunque sea con diferentes herramientas, los mismos resultados de alguna u otra manera. Algo que yo hago muchísimo es tratar de hacer hincapié en que nosotros en la clínica somos un equipo y en ese equipo nosotros tenemos la oportunidad de ir obviamente repartiendo tareas para que sean mucho más eficientes a la hora de trabajar. Ahí como ustedes pueden observar en la imagen, es parte del operatorio que nosotros tenemos. Contamos con algunas de las unidades de lo que viene siendo de K3 de Hayos en Ostem. Y no porque ahorita estemos en sí dando una charla de ellos, pero es una unidad muy, muy, muy cómoda. Los pacientes tienen pues un rato un poco más agradable que estar sentados literal, pues a veces casi en una tabla, ¿no? Este que tenemos nosotros ahí el sillón algo incómodo, etcétera. Entonces es una unidad que yo recomiendo muchísimo por la tecnología y obviamente pues por todos los gadgets o situaciones que te puede presentar como tener entradas de USB, etcétera, etcétera. Continuando un poquito más ahí en la imagen, pues nosotros tenemos también un laboratorio. El laboratorio que nosotros tenemos tratamos de hacerlo ya no solamente directamente para la pura clínica. Cuando tú empiezas a introducirte un poquito más en la cuestión, ¿verdad? De la odontología digital, te empiezas a dar cuenta de todo lo eficiente o qué tan eficiente puedes ser tú en los tratamientos. Los tratamientos sobre todo lo importante es para hoy en día el paciente es tratarte de sentar y casi salir corriendo. Digo, de siempre ha sido en la odontología, pues digamos un poquito problemático para ellos tratar de atenderse. Y más si ya estamos hablando de alguna cirugía, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme van pasando los años, nosotros tenemos ya en este ámbito digital, ya vamos para poco más de ocho años. Y de cuando tuvimos nuestro primer roce, digamos, ya escaneando, etcétera, con diferentes equipos, pues ya un poquito más de una década, más o menos unos once años, ya utilizando equipos digitales. Lo importante, sobre todo aquí, conforme vamos a ir avanzando, voy a tratar de pasar algunas de estas diapositivas un poquito más rápido. Sobre todo, nada más para comentarles que la odontología hoy en día digital, pues va a estar dividida o subdividida en varios rubros. Sobre todo, pues, tener entendido que la odontología digital, al ser por computadora, pues, y no tener a lo mejor tantos papeles, tantos documentos, pues va a mejorar la eficiencia, a utilizar flujos de trabajo. Y dentro de la integración digital, pues, existen, digamos, unos subpuntos que viene siendo la integración digital ShareSide o la integración completa digital. Ahorita más adelante, en la charla, vamos a desarrollar un poquito más estos dos puntos. Lo importante es saber diferenciarlos, pero qué se puede complementar el uno con el otro a la hora de tener estos equipos digitales en tu consulta. Sí, nosotros tenemos en estos casos clínicos, pues, varios equipos en los cuales podemos ofrecerles a los pacientes una alta gama de procedimientos. Sí, no solamente estamos hablando de decir, sabes qué, voy a colocar un implante dental. Me refiero, pues, obviamente ahorita estamos aquí con Hayes y Nostem teniendo esta charla, pero, pues, tenemos que entender que es como si quisieras tú traer un coche, un carro, ¿verdad? Y decir, sabes qué, solamente voy a dedicar estos equipos digitales a colocar implantes dentales. Pues, creo yo que sería traer el carro en primera o en segunda velocidad, cuando la gama, ¿verdad?, puede ser tan amplia que nosotros tenemos ya más eficiencia y podemos compartir nuestro trabajo con otros especialistas. Por ejemplo, aquí rápidamente, pues, qué es lo que nosotros tenemos. Pues, dice que tenemos para poder realizar, pues, trabajos sencillos, coronas, incrustaciones, así como también implantes dentales, donde aquí ya empezamos a entrar un poquito más en el tema, digamos, digital, entre lo que vienen siendo guías quirúrgicas y para múltiples implantes, en el punto 2 y el punto número 3. En este punto 2 y 3, básicamente va a ser lo mismo en el aspecto de que tú, desde que tú vas a realizar un implante, vas a ir conociendo ese proceso, en el cual, pues, conforme tú vayas mejorando tus técnicas y vayas siendo un poquito más eficiente, puedes ofrecer más a los mismos pacientes. Perdón. Entonces, nosotros siempre hablamos acerca de lo que esto es un camino digital. El camino digital que nosotros queremos tener un mismo objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Pues, obviamente, un cirujano que quiera realizar un implante dental, pues, bueno, debemos tener un mismo objetivo que el dentista digital. Hoy en día están tratando de hacer una subespecialidad. O también en UPenn, por ejemplo, en la Universidad de Pensilvania, pues, ya hay subespecialidades en las cuales ya es como un técnico odontólogo digital. Y al final, pues, queremos un mismo objetivo. Sin embargo, el camino creo yo que es mucho más corto para tener resultados muy eficientes. Dentro de estos flujos, como ustedes pueden observar, tenemos nosotros aquí lo que es el escáner. Ustedes pueden observar ahí perfectamente bien dónde estamos nosotros escaneando al paciente. Este es el primer punto donde tenemos que entender que el equipo, el equipo que nosotros estamos utilizando puede ser desde una marca X, la que tú quieras. Hay sin fin de tipos de máquinas hoy en día de escáneres en el mercado. Más o menos, sin embargo, pues, el flujo es el mismo. Tienes que llegar con el paciente y escanearlo. En este caso, nosotros tenemos en nuestra consulta, pues, equipos como lo que viene siendo la Omnicam, la PrimeScan, Aitero. Tenemos varios equipos que nosotros nos benefician para poder ofrecer alta gama de, digamos, de procedimientos. Entonces, en un implante dental, este es el primer paso, ¿verdad? Obviamente, junto con la planificación que más adelante vamos a mostrarles. Algo que se puede ver, yo creo que en el video, un poquito, aunque esté un poco entrecortado, pues, podemos observar que el paciente tiene unos lentes, así como su servidor, Alejandro, pues, que estoy yo ahí escaneando. También estamos con unos lentes. Entonces, esto lo usamos muy seguido. Esto es sobre todo para poder tener, pues, un centro de entretenimiento para el paciente que puede estar viendo películas, leyendo el periódico, lo que él guste, para tener una experiencia más agradable. Y en lo personal, nosotros lo utilizamos para no despegar la vista del paciente y esos lentes nos van a ayudar a nosotros a tener una pantalla literal de 70 pulgadas, así lo queremos llamar, en frente de tus ojos. Entonces, es algo muy innovador, pero también, pues, conforme más lo vas utilizando, pues, más fácil se hace el poder usar este tipo de equipos. Entonces, como yo les comentaba, pues, así empieza cualquier procedimiento, desde tratamientos básicos, como yo puedo aquí apuntar, como aquí les estoy comentando acerca de coronas e incrustaciones. ¿Qué son estos? Pues, bueno, ya sabemos que son tratamientos básicos del día a día en la consulta. Y nos va a ayudar a ser más precisos en la oclusión, ya que es planificado por medio de un software de diseño. Entonces, este tipo de casos, pues, nos van a ir ayudando a aprender a cómo escanear, cómo agarrar el equipo y poder tú tener estas gamas de procedimientos, como yo les comentaba. Como punto número 2, queremos ya empezar a adentrarnos un poquito más. Yo sé que aquí, pues, bueno, a algún doctor le interesa lo que viene siendo la cirugía. Lo que nosotros podemos tener aquí para ustedes, pues, es diferenciar que a la hora de colocar un implante dental, podemos tener nosotros lo que es un nivel intermedio. Este, pues, ¿por qué yo digo aquí que un nivel intermedio en este punto número 2? Porque ya tienes cierta curva de aprendizaje a la hora de manejar un software. Hay muchos softwares hoy en día en el mercado. Este, así como también podemos entender que hay, o este Exoplan de otras compañías, Exocad. Perdón, este, también tenemos Blue Sky Plan. Tenemos también los sistemas de Cirona, donde tenemos nosotros para planificación de guías quirúrgicas. Tenemos nosotros el InLab, el Cidexis, el CICAT, etcétera. Entonces, independientemente del software que tú uses, pues, ya tienes que tener, digamos, cierta curva de aprendizaje y en el cual el sistema, pues, de cirugía guiada, pues, nosotros podemos tener varios, dentro de los cuales está también HiOS en OneGuide, que también nosotros contamos con él en la consulta. Dentro de los, mira, vamos a quitarme un poquito aquí nada más para, este, quitar un poquito el sonido de estos videos, para que no nos estorben un poquito más. Continuamos aquí con la, con la presentación. Entonces, nosotros aquí podemos observar que tenemos dos videos, uno en la izquierda y otro en la derecha. Si tú tienes un sistema en el cual es ChairSite, el ChairSite significa que tú como odontólogo tienes las habilidades y ciertos equipos para poder ofrecer un trabajo rápido al paciente y significa que tú ya también tienes un software de diseño. En este software de diseño, por ejemplo, nosotros con Cerec tenemos la oportunidad, ¿verdad? Así como con otros equipos, con otras marcas, poder escanear y poder tú planificar tus guías quirúrgicas. Estas guías quirúrgicas van a ir basadas, obviamente, en tu planificación también radiológica. Ahorita más adelante vamos a poner un ejemplo. Pero quería mostrar estas dos imágenes a la par porque del lado izquierdo podemos ver una guía quirúrgica, la cual va a ser, digamos, fresada. Eso significa que tú tienes, pues, coloquialmente, algunas personas lo conocen como una impresora, ¿no? Este, esto es una fresadora en el cual colocas un bloque de un material especializado y tú realizas la guía quirúrgica donde tú vas a querer colocar la guía. Y a la derecha, digamos, es la misma guía, pero ya sería una guía impresa, ya con materiales de resina, pero el objetivo literal va a ser el mismo, ¿ok? Entonces, avanzando un poquito en la presentación. Podemos observar el cual, pues, el caso completo. Este es uno de los primeros casos que hicimos hace mucho. Ya hace más de 5 años, pues, totalmente guiado, totalmente planificado con software 3D. Y ustedes pueden observar perfectamente bien donde el implante dental fue colocado en el área que nosotros elegimos exactamente. Y estamos hablando de un implante, digamos, complicado, porque es un implante donde tenemos muy poco espacio quirúrgico, protésico, pero se pudo lograr perfectamente bien acomodar en ese caso en el paciente. Entonces, los implantes dentales que nosotros estamos utilizando muchísimo en nuestras consultas son estos ET3SA, que es un implante que a mí me gusta mucho. Es un implante de rosca pequeña. Esto, pues, es para una mayor potencia de auto enhebrado, ¿verdad? O para poder nosotros enroscarse, así queremos decir, más fácilmente al hueso. Tenemos también la posibilidad con estos implantes, al tener, digamos, un mango en el cual poderlo tú sujetar, pues, incluso puedes corregir la trayectoria. En dado caso, ¿verdad?, de que no tengas tú un implante, perdón, una guía quirúrgica. Y, pues, también hemos tenido nosotros una muy gran estabilidad, una muy grande estabilidad de hueso, ya que el tipo de rosca, pues, nos ayuda bastante también a ir compactando el hueso al tiempo que tú vas bajando el implante. El cuerpo recto, pues, nos da un mayor rendimiento de implantación. Y este tipo de superficie del implante, pues, nosotros podemos observar que tiene hasta por su superficie SA un aumento del 45%, digamos, en la eficacia de integración a la hora de colocar el implante. Y, pues, bueno, tenemos un sello hermético para reducir, digamos, la filtración de saliva y bacterias cuando tenemos un implante que colocamos una tapa de cicatrización a la hora de colocar el implante. Entonces, dentro del proceso, ¿sí?, para ir un poquito más rápido y ver un poquito más de casos clínicos, pues, queremos comentarles acerca de este tercer punto, que son para colocar múltiples implantes. Básicamente es lo mismo que nosotros les explicamos un poco, digamos, en las radiografías, en las diapositivas pasadas. Pero, pues, simplemente, pues, tenemos que tener un conocimiento un poquito más en la cirugía e implantología y, sobre todo, pues, también en el área protésica para poder tener nosotros una colocación tridimensional más idónea. Aquí en esto, pues, nosotros podemos llamar que es tener también un software poco más grande, un software especializado en laboratorio, como yo les comentaba antes, InLab 20, Implant Studio, BlueSky Plan, Exocad, llámese el programa que ustedes llegan a tener. Pero, básicamente, el proceso es muy parecido. Básicamente es el mismo. Nosotros podemos observar también aquí en esta, digamos, en este pequeño, pues, video. Así es como hoy en día nosotros nos aparece antes o previo a realizar nuestro implante dental. Podemos observar que es, digamos, un expediente. Tú vas a elegir los dientes que tú quieres. Tú vas a tener ahí tu modelo escaneado en tercera dimensión. Este modelo nos va a servir a nosotros para ubicar de manera tridimensional, pues, la corona, desde antes de colocar el implante, la corona de cómo nosotros la queremos ubicar. Esto es muy importante, ya que antes, si nosotros no lo realizamos, digamos, de manera digital, lo más básico que incluso yo, pues, estuve haciendo durante muchos años, pues, es, ¿sabes qué? Mándale al cirujano, o en este caso, pues, un servidor. Yo realizaba, por ejemplo, la cirugía. Y, pues, bueno, claro, tú podías a lo mejor un poquito analizar tu estudio 3D. Si en ese caso tú te creías con muchísima habilidad, puedes decir, ¿sabes qué? No necesito eso. Hago un colgajo amplio, algo para poder observar bien dónde estoy ubicado tridimensionalmente hablando. Y voy colocando el implante poco a poco. Voy tomando radiografías con mis pins de paralelismo. Y con esto voy, digamos, avanzando en el procedimiento. Pero claro que esto tiene muchos índices de fracaso, ya que a la hora de estar colocando el implante, estás dependiendo solamente de tu capacidad, de tu experiencia y de tu mano. Más o menos, sin embargo, cuando tú lo haces de esta manera, como ustedes están observando en el video, ¿cómo vamos diseñando una corona rápida? Más o menos para ubicarle el tiempo y espacio, digamos, en esa boca. Y una vez realizado este procedimiento, el implante dental va a ir basado de manera en la que tú colocaste, o protésicamente hablando. Esto es muy importante, porque a veces los implantes se colocaban de manera no idónea. Entonces, ya el rehabilitador, pues, tenía mucho problema para poder rehabilitarlos de una manera más específica, suponiendo que es una pieza en el sector anterior. Y dices, oye, pues, ¿sabes qué? El implante sale completamente vestibularizado. Entonces, pues, tienes ya muchos más problemas a la hora de rehabilitar. En cambio, con esto, pues, tú tienes la posibilidad de planificar todo protésicamente, previamente a la colocación del implante dental. Entonces, dentro del flujo digital, pues, aquí hicimos este, digamos, timeline o línea del tiempo, en lo cual nosotros tenemos la posibilidad de tener, digamos, estos cuatro puntos. Primero, como les expliqué, una toma de impresión digital. A la hora de tú tomar esa impresión digital, tenemos normalmente varios archivos. En el sistema CEREC tenemos un, digamos, una especificación de archivo que se llama .ssi. Este archivo .ssi, para no meterlo muy a fondo, es, digamos, el diente donde tú lo planificaste. Entonces, ese dientito con esa planificación digital que tú realizaste, vas a llevarlo a tu software de planificación, ahora sí, radiológica, que es, digamos, la más importante también, donde tú ya vas a ubicar el implante. Si tú no tienes este archivo .ssi, tienes otro tipo de sistema, pues, tenemos también el archivo .stl, el cual tú lo puedes importar en programas como Blue Sky Plan, como se los especifique previamente. Como pueden verlo ustedes, Blue Sky Bio, SIGA 2.0, etcétera, etcétera. Entonces, tú estos archivos, tú ya los vas a poder incluir en tu planificación radiológica. Y una vez hecho esta planificación radiológica, tenemos el tercer punto, donde tú ya vas a diseñar ahora sí el tipo de guía, a utilizar el tipo de grosor y qué resistencia, etcétera, etcétera. Y ya nada más queda ejecutar todo esto que tú tienes planificado. Eso significa, como yo les expliqué, pues, en realizar una guía quirúrgica fresada con un bloque especializado o imprimirlo, ¿verdad?, en una impresora 3D. Si nosotros tenemos este pequeño video, ¿sí?, podemos observar, ¿ok?, cómo tenemos nosotros nuestro sistema. Nosotros vamos a elegir un paciente. Este paciente que nosotros tenemos, pues, quiero yo este video, sobre todo, yo sé que igual iban un poco desfasados, ¿ok? Yo lo entiendo, pero voy a ir, como quiera, comentando, conforme ustedes van a ir desapareciendo las imágenes, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo, básicamente, es simplemente abrir nuestra tomografía que sea computarizada o con BIM, ¿sí? Una vez que tenemos nosotros abierto el archivo, ¿sí?, vamos a poder hacer varias cuestiones. Vamos a poder observar, pues, digamos, restauraciones mal adaptadas. Vamos a poder nosotros también observar, sobre todo, que a mí se me hace súper básico, pues, algún tipo de, no sé, alguna pieza dental que tiene el paciente mucho dolor. Entonces, tú previo a tener que mandarlo a una endodoncia, etcétera, vas a poder ver si realmente esa endodoncia puede ser o no predecible a largo plazo, porque a veces existen ya fracturas verticales, fracturas longitudinales. Podemos tener nosotros varias cuestiones donde podemos ver más. Entonces, fíjense ustedes, conforme les va apareciendo ahí las imágenes a ustedes, cómo nosotros tenemos el conjunto de dos imágenes. Creo yo que se puede entender muy bien. Tenemos la imagen, digamos, del hueso, ¿sí?, que esto es nuestra tomografía. Y luego tenemos nosotros que se ve de color, digamos, de color amarillo, que es donde nosotros tenemos nuestra toma de impresión digital. Si nosotros vamos viendo un poquito a poquito el video, podemos observar donde tenemos nosotros en varios colores, digamos, el implante simulado a lo mejor de cierto color, por ejemplo, naranja. Tenemos de manera, este, de color, un color morado. Podemos observar dónde viene nuestro nervio. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si tú estás aprendiendo poco a poco a manejar este, digamos, estos softwares de identificación radiológica, vamos a poder tener la capacidad de prevenir, ¿no? Que tú con tu mano, cuando no haces una cirugía guiada, vas a poder tener el peligro de perforar y dañar, si no es permanentemente, por lo menos por muchos años, el nervio del paciente que tiene él ahí. Entonces, definitivamente nosotros tenemos la oportunidad de prevenir mucho y, como les digo, de ver mucho, mucho más. Entonces, dentro de lo que seguimos haciendo en este pequeño video que yo lo quise poner en tiempo real, para que ustedes vieran que no duras más de 5 a 7 minutos en realizar una planificación, es cómo vas a ubicar tu implante basado en la corona que tú tienes, cómo vas a tener tú la oportunidad de elegir el implante que tú quieras. En este caso, utilizamos obviamente un implante de Hayos en Austin, pero puede ser de cualquier sistema. Fíjense ustedes, conforme va a irles apareciendo ahí en sus imágenes, van a poder ustedes observar que realmente es muy sencillo. ¿Por qué? Cada herramienta te va diciendo qué hacer. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el usillo o el sleeve o manguito, ¿sí? Qué significa dónde va a topar tu implante dental, ¿sí? Si tú realizas, digamos, de manera muy eficiente, si tú realizas de manera muy eficiente lo que viene siendo la planificación, significa que tú ya estás terminando la cirugía previamente a tratar al paciente. Me explico. Normalmente, cuando realizamos una cirugía no guiada, pues normalmente puedes tener tú a lo mejor el tiempo de unos 20 minutos. Puedes también realizar una cirugía, bueno, 20 minutos en iniciar la cirugía. De repente, digamos, durmiendo al paciente, vas colocándole los instrumentos que tú necesitas, como por ejemplo con tu bisturí, vas haciendo un colgajo, etcétera, etcétera. Pero si estamos nosotros viendo de nuevo las imágenes, todo esto puede ser mucho más eficiente. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad de Granada, de tener nosotros la oportunidad de estar ahí cerca de tres años haciendo cirugías, colocando mínimo entre seis a ocho implantes por semana. Entonces, ustedes se pueden imaginar la cantidad de implantes que nosotros pudimos tener la oportunidad de realizar por más de tres años cuando estuvimos allá también haciendo nuestro doctorado. Entonces, aún así, con toda la experiencia que adquirimos, definitivamente yo no volvería a hacerlo solamente, ¿sí? Con pura experiencia y solamente con la mano. ¿Por qué? Porque si tú ya estás planificando de manera, digamos, tridimensional, como ustedes pueden observar, todo lo que hemos seguido haciendo ahí poquito a poquito, es ir ubicando, repito, el implante dental, ¿verdad? Donde nosotros ya planificamos un diente y tú vas a ver qué profundidad, en qué ancho, qué profundidad, como les comenté, y ubicación, tiempo y espacio. Esto nos vamos a nosotros tener la posibilidad de que a la hora de ya ejecutar el implante dental con el paciente, en terminar la cirugía literal en 10 minutos. O sea, un paciente conmigo, a la hora de yo tener una cirugía guiada, pues literal entre lo que se sentó y ya está en la sala de espera, pasaron 25 minutos, o sea, 30 minutos máximo. Es algo muy, muy, muy eficiente, muy rápido. ¿Qué estamos viendo ahorita en la pantalla? Este, si ustedes van más o menos un poco a la par, a donde vamos nosotros, si ustedes se fijan, ya es otro programa en el cual cuando tú exportaste ese implante en tiempo y espacio, lo abres en tu software especializado para así diseñar la guía quirúrgica en sí. Eso significa que tú le vas a dar un grosor, vas a decir hasta dónde quieres que llegue, hasta qué dientes quieres que se apoye. Es realmente muy, 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 muy sencillo. O sea, realmente la curva de aprendizaje, pues obviamente es importante, pero ya al realizar un par de implantes, 3, 4, 5 implantes dentales de esta manera, pues vas a poder ser sumamente eficiente a la hora de planificar. Fíjense ustedes, este video dura en total cerca de 8 minutos y medio, ¿ok? Y estamos viendo en tiempo real cómo fue lo que se duró para, de forma, digamos, ilustrativa, poder desde el momento de colocar, cómo está el archivo, cómo lo pones en tiempo y espacio con tu tomografía, cómo exportas ese archivo a este programa especializado, y tú ya lo vas a ubicar, como les dije al principio, en una impresora 3D o una impresora 3D. Fíjense ustedes cómo vamos nosotros teniendo ya toda la información perfectamente específica. Si ustedes me acompañan en este video, donde nosotros estamos observando en estos momentos, pues podemos tener ya la información donde estamos ya editando esos pasos finales de la guía quirúrgica, en la cual yo digo, ¿sabes qué? Ya voy a exportar este archivo, ¿verdad? Para poderlo reiterar, frezar o realizar. Vamos a regresar de nuevo a este timeline, ¿ok? Ahorita que a ustedes se les ponga también. Vamos a regresar a los puntos que yo les comenté. Fíjense ustedes cómo los he tratado de llevar un poquito de la mano en cómo tú, cuando llegue el paciente, cómo escaneas, cómo tú vas a tener ese scan en tu software de diseño. Una vez que tú tienes esta ubicación del diente donde tú lo quieres, tú lo terminas de planificar en tu tomografía. Luego esa tomografía junto con el archivo, tú lo mandas a tu software para ahora sí, digamos, diseñar el grosor, etcétera, que fue lo que estuvimos viendo al final, y luego ejecutar el programa. Entonces, vamos a quitar aquí también un poquito el sonido. Yo sé que la foto, ustedes no la escuchan, pero yo sí la escucho en mis audífonos. Entonces, para no distraerme, hay de los que les voy comentando. Entonces, hay varios tipos de impresoras 3D. Hay muchísimas en el mercado. Ahí está la Frozen Sonic Hypercubic 3D de Photon. Está Frontlapse 1, 2 y 3 que nosotros tenemos. Contamos con una de esas impresoras 3D. Tenemos también, bueno, en simple. ¿Perdón? ¿Ya vas a hacer? Ah, este, no sé si me habían hablado a mí. Bueno, entonces, podemos tener nosotros aquí, vamos a tener todo este proceso que nosotros estuvimos explicándoles. Vamos a poner un video, un videíto, aunque ustedes lo vayan viendo por imágenes, resumiendo de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a adentrarnos al último, digamos, de los últimos casos para que ustedes los puedan observar. ¿Sí? Vamos a ver un poquito cómo es el foco digital en un implante dental, ¿verdad? Aquí con Hyosin. Fíjense ustedes cómo los voy a tratar de llevar a la misma explicación que estuvimos nosotros haciendo. Primero, recuerden escanear al paciente, ¿sí? No importa el equipo 3D que tú tengas. Lo importante es obtener tu imagen 3D y ya tú la exportas como tú quieras a este software que estamos viendo, ¿sí? Fíjense ustedes cómo se ubicó primero en la radiografía. Luego se ubicó en este software para poder tú decir hasta qué dientes tú quieres sujetar esa guía quirúrgica. Luego tenemos nosotros nuestro kit de cirugía guiada, como ustedes lo pueden ver, el Hyosin One, este One Guide, ¿verdad? De Hyosin Austin. Así como otros, este, otras guías quirúrgicas que ustedes pueden tener de otro tipo de equipos. Y una vez que tienes esto, literal, pones el implante dental exactamente de una ubicación tridimensional. Yo creo que literal perfecta como tú lo quieres. Bueno, vamos a avanzarle un poquito más. Vamos a tratar de, para ser un poquito más eficientes, vamos a enseñarles también este tipo de caso, ¿ok? Como el que estamos viendo en este momento en la pantalla. En la pantalla podemos nosotros observar que tenemos, pues, este, digamos, este, estas imágenes, estas dos imágenes de un paciente que llegó con nosotros completamente dentro, ¿no? Y ese paciente completamente dentro de lo que tenemos, pues, podemos observar cómo bajo una planificación 3D, sí, completa, pudimos colocar literal, ¿verdad? Este, 10 implantes dentales, ¿sí? En una sola sentada. Ahora, dirán ustedes, pues, claro, un cirujano experimentado lo puede hacer en una sola sentada. Sí, claro. Pero aquí lo importante o lo diferente que podemos tratar de nosotros de decirles aquí a ustedes es que esta cirugía fuimos o pudimos ser tan eficientes que en menos de una hora pudimos colocar los 10 implantes dentales. Estamos hablando que en eficiencia, estamos hablando que mínimo 7 minutos, 6 minutos literal por implante, ¿sí? Entonces, esto el paciente te lo va a agradecer de manera, de manera muy grata, ¿sí? Fíjense ustedes cómo podemos planificar perfectamente bien en esta siguiente radiografía, cómo ya fuimos llevando el proceso y colocamos esa prótesis final, literal abajo, pues, colocamos un par de puentes. El paciente es lo que también nos, claro que se le ofreció en su momento coronas individuales, que hicieron en un par de puentes, y en la parte superior una All-On-4, ¿verdad? Este que es como lo llamamos, pero en este caso fue un All-On-6 o todos los dientes sobre 6. Entonces, podemos tener casos muy gratos como el que pudimos observar. Con este caso, voy a ir terminando este punto, esta charla. Me van a faltar este caso y otro más para que ustedes puedan ver un poquito de lo que se puede realizar. Este caso me gusta muchísimo. Fue de un joven en la cual le colocamos, pues, un implante dental y cinco carillas. Este se los quiero mostrar porque aparte de tenerlo un poquito ahí más documentado, pues, es un caso, creo yo, muy gratificante porque tuvimos la oportunidad de combinar guías quirúrgicas, en este caso este implante, a un paciente muy joven. Es un paciente que tenía cierto grado de sonrisa gingival. Y también aparte, pues, tener nosotros una combinación de factores tanto digitales como la opinión del paciente para lograr un objetivo o en común, que era, pues, cubrirle ese diente, digamos, que tuvo ausente desde que él nació, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar paciente masculino de 19 años de edad, caucásico, que acude a valoración expresando, pues, inconformidad en su sonrisa, lo cual al realizar, por ejemplo, es una valoración. Podemos observar una ausencia congénita de la pieza 22, o en ese, pues, lateral superior izquierdo, ¿verdad? Y también algunos colapsos de espacios en el mismo cuadrante, así como múltiples diastemas y tremas, ¿no? En la radiografía visible, que nosotros podemos encontrar aquí, pues, podemos nosotros empezar a platicar y proponer varias cuestiones al paciente. Uno de ellos fue proponer un tratamiento de ortodoncia invisible, ¿verdad? Hay varios tipos de tratamiento, Invisalign, True Smile de Cirona, este, también, pues, bueno, Hyacinth me ofrece su ortodoncia evidente también invisible. Este, hay varios sistemas. Lo importante es que nosotros tenemos algunos de los beneficios, pues, es mejorar la postura dental en, digamos, en el paciente de manera muy grata, muy rápida. Pero, pues, el paciente quería un tratamiento, pues, más rápido, ya de plano, ya no quería, pues, el terminar de cerrar esos diastemas, etcétera. Entonces, pues, ya se le tuvo que proponer, pues, otro punto que fueron carillas dentales y a la vez una cirugía dental para su implante. Podemos observar en esta siguiente radiografía del paciente, cómo con Galileo Simplante, el programa que manejamos, pudimos planificar y ejecutar, este, pues, un implante dental de manera guiada. Se colocó un implante dental Hyacinth de 3.5 milímetros de grosor por 13 milímetros de largo, ¿sí? Con el kit de cirugía guiada, este, en este caso, se utilizó el Sere Guide 2 de True Abotment, colocando este implante dental. En aquel entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, todavía no estaba, digamos, que ellos se no estén con posibilidades de tener el kit de cirugía guiada, pero, pues, al final, les comento, es que tú puedes utilizar el sistema que mejor te venga en tus manos y tener este mismo tipo de objetivos. Vamos a observar aquí el implante dental de manera inmediata a su colocación y después de realizar en el laboratorio, un aditamento personalizado de circonio, de cirona TZIC, este, este aditamento, pues, nosotros que utilizamos nos brinda la posibilidad de opacar este T-base o base de titanio, ¿verdad?, interna, ¿para qué? Pues, para que no se nos vaya, digamos, a modificar este, el color de los dientes al finalizar el tratamiento. En esta fotografía, pues, podemos también ya ver más claro cómo le hicimos unas carillas dentales, unas preparaciones de carillas dentales en sus caninos, en lateral superior izquierdo. También se le quería ofrecer, pero ya el paciente, pues, quiso solamente en el área estética de canino a canino. Entonces, pues, al final, pues, aunque tú quieras ofrecer más situaciones, pues, nosotros tenemos que estarnos basando en lo que también el paciente nos permite. Continuando con el tratamiento, nosotros utilizamos este tipo de equipos, es el Penguin RFA, en el cual nosotros, o, pues, bueno, aparato de oxigenación. Entonces, este aparato, en algunas de las ocasiones, cuando queremos nosotros realizar una corona inmediata, ¿sí?, o una carga inmediata, pues, sí es muy importante en algunos de los casos donde tú tienes, a lo mejor, alguna duda en qué tanta estabilidad o qué tantos newtons tuviste inicialmente al colocar tu implante, pues, tú tienes tus gadgets o tienes tus aditamentos para cualquier tipo de implante, no solamente hay o senos, puedes tener de Strauman, puedes tener de JD, puedes tener de Biometresi, etcétera, etcétera, ¿verdad? La alta gama de implantes dentales. Al final de cuentas, lo importante es tener tu aditamento y este, a través de manera sónica, ultrasonica, va a, por medio de frecuencias, va a darte a ti qué tanta estabilidad tienes inicialmente en los implantes dentales, ¿sí? Entonces, esto es un apartito que utilizamos, en su caso, en este paciente, ¿sí? Podemos observar, ¿verdad?, aquí nosotros, pues, las preparaciones dentales y también el aditamento de zirconio cementado sobre un T-base, Hyacinostem, en este caso, pues, como sabemos, fue un aditamento, digamos, mini. ¿Qué fue lo que se le propuso al paciente inicialmente? Si ustedes pueden ver, podemos tener una discrepancia en la altura de la papila gingival, sobre todo en ese aditamento. Yo, yo de alguna manera lo propuse así, independientemente de que no es nada más de que, ah, mira, quiero hacerlo más presión selectiva, incluso yo puedo hacerle un pequeño recontorneo para tener de la misma altura, digamos, la papila que del otro lateral. Nosotros sabemos, con la experiencia, que conforme van pasando los años en algún paciente que no tenga una higiene óptima, podemos tener nosotros recesiones gingivales y, sobre todo, pues, en implantes en este sector anterior y teniendo, pues, un implante. Entonces, a lo que se le propuso al paciente, ¿verdad? Al final de cuentas, a ellos, pues, a veces no les interesa y unos que sí. En este caso, el paciente, pues, nos autorizó el poderle tener este aditamento a esa altura porque nosotros queríamos prevenir a través del tiempo, ver cómo él tenía su higiene dental, cómo él reaccionaba a través del tiempo en este procedimiento. Y, sobre todo, pues, si teníamos una estabilidad a largo plazo y el paciente así lo pedía o lo requería, pues, podíamos cambiar en su momento por otro aditamento diferente y lograr una altura más equitativa en esta área, ¿no? Pero, en su momento, pues, esta fue la decisión en la cual nosotros todos nosotros estuvimos contentos al tener, pues, esta propuesta. Si ustedes ven más adelantito, podemos nosotros tener este otro video en la cual, bueno, vamos a adelantar un poquito el videito para poderles mostrar, pues, de este mismo caso, ¿sí? Cómo fue el diseño de este, en este caso en particular. Pues, aquí el diseño inicial fue dado por PrimeScan en este equipo que nosotros utilizamos. Podemos observar cómo nosotros vamos dándole, pues, cierta numeración, cómo el software automáticamente nos va a lanzar algunas propuestas en las cuales, una vez asentado ese aditamento que nosotros fuimos diseñando, ¿verdad? También inicialmente, pues, nosotros podemos ya alargar, acortar, podemos hacer lo que tú quieras, digamos, bajo los requerimientos de este, en este caso en específico. Una vez que tú tienes un poquito más de conocimiento, el software es un poquito más complejo, pues, nosotros lo que hacemos en casos sobre todo anteriores o en casos que la morfología es un poquito más compleja o que requiere un poquito más de, el equipo sea un poco más potente, pues, ya los exportamos a otro tipo de software de diseño, como en este caso el InLab 20, que fue el que utilizamos. Y, pues, tú a través de nomenclaturas o a través de archivos, pues, lo vamos importando, como ustedes lo pueden observar, en este InLab 20, donde fuimos nosotros haciendo nuestro diseño hasta que nos gustó, digamos, de alguna manera los resultados. Para poder complementar también el caso, lo que se hace es utilizar, por ejemplo, el software, en este caso, InLab Model, para imprimir los modelos en la impresora que se utilizó, que fue una Formlamp 3, y de esta manera poder, de manera de realizar los ajustes y caracterización necesaria de las restauraciones finales. ¿Por qué? Porque tú vas a fresar tu restauración, vas a poder tú caracterizar, darle una anatomía terciaria, hacer de nosotros esas, digamos, estos sellos específicos para que el paciente pueda lucir una sonrisa más natural, y tú ya tienes un modelo físico en la cual tú vas a sentar tus restauraciones. Eso es muy, muy, muy valioso, ¿verdad? Podemos observar nosotros cómo vamos a utilizar el InLab, ¿verdad? para poder mandar estas restauraciones a realizar. Adelantamos un poquito más. Podemos ir observando cómo nosotros tenemos ya estas restauraciones ya personalizadas que hacemos en nuestro laboratorio, y podemos ir nosotros asentando poco a poco las restauraciones, ya sea como ustedes pueden observar aquí en el modelo, ¿sí? Podemos observar el modelo 3D impreso, con tus carillas y corona, pues, en el implante, de manera muy específica, y tú ya vas dando ese toque natural, ¿sí? Podemos observar nosotros el caso cementado finalizado, donde se pudo lograr el cerrar esos diastemas, esos tremas. Pudimos nosotros darle ese toque específico que nosotros queríamos darle en los bordes incisales, tus colores azules, que es violetas, transparentes, grises, toda la gama que tú quieras realizar. Podemos también tener ahí la biografía en la fotografía del lado derecho, cómo tenemos nosotros, pues, ese implante dental, ¿verdad? Ya con su corona o con su restauración final realizada. Y, pues, sí, nos da muchísimo gusto el poder tener este tipo de casos en los cuales el paciente, pues, tiene una satisfacción, pues, muy grande. Podrían ustedes observar el antes y el después, ¿verdad? La fotografía inicial y la fotografía final de este paciente, ¿verdad? Si nosotros tenemos la capacidad de ser más eficientes, pues, tenemos también la capacidad de poder tener, como les comento, un equipo de trabajo más grande, en el cual, pues, podemos tener también incluso, pues, más retorno de inversión bajo estos equipos que podemos invertir. Vamos a ponerles, como quien dice, por último, ¿verdad? Este otro caso que tenemos aquí para mostrarles es un caso también en específico en el cual, pues, podemos ver un poquito del flujo digital. Fíjense ustedes cómo es un caso anterior también en el cual, pues, se colocó, pues, algunos implantes dentales. Lo importante es conocer, pues, en el flujo que tú estás teniendo, pues, esta versatilidad de aditamentos. Fíjense ustedes ahí en el video. Espero que vayamos un poco a la par de lo que les voy mostrando. Ahí podemos ver cómo tenemos nosotros en nuestras manos una base de titanio o un T-base en el cual vamos a colocarle algo que se llama ScanPost, ¿verdad? O tú, este, tú, para la toma de impresión, ¿verdad? Es como un plastiquito que tú colocas encima de este aditamento que tiene, pues, ciertas, digamos, ranuritas, etcétera, para poderlo ubicar. De manera específica, podemos ver la fotografía donde se encuentra ese ScanBody o este, o base de escaneo, en la cual nos va a permitir que junto con tu cámara, sí, con tu escáner o tu Scan3D, poder llevar esta información a tu equipo. ¿Qué es la información que estamos llevando? Pues, vamos a decirle dónde está mi implante dental, con qué inclinación, con qué profundidad, de qué ancho, etcétera, etcétera. Vamos a recordar, pues, que aquí ya estamos nosotros rehabilitando el implante que previamente nosotros hicimos de manera digital, ¿verdad? Como pueden ustedes observar, vamos viendo de manera de tiempo real cómo se coloca en el paciente la cámara, cómo tenemos nosotros ahí, de manera específica, pues, una fotografía, donde tenemos ahí en ubicación el implante dental, de una manera, pues, lo más idónea posible. También vamos a depender, en muchos de los casos, si este, si el paciente quiso o no tener un aumento del reborde, etcétera. Conforme vamos viendo en el video también, vamos a observar parte de ese diseño, ¿verdad?, que nosotros hicimos en el paciente. Fíjense ustedes cómo vamos moviendo para un lado, para otro, esta medida 3D que hicimos. Vamos delimitando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este caso, lo que se hizo para tener una igualdad de condiciones del central superior izquierdo con el central a rehabilitar, pues, tú copias de manera de espejo el diente que el paciente presenta. Por ejemplo, podemos observar ahí, en el lado izquierdo, pues, el implante que esté, bueno, la corona que ya el paciente ya presentaba, ¿verdad?, ¿verdad?, este, y nosotros, pues, vamos ubicando, vamos nosotros moviendo las herramientas de darle sus grosores. Es literal esculpir. Nosotros, no por creernos, son artistas, porque obviamente no lo somos, si así lo queremos llamar, ¿verdad?, porque sería muy exagerado, si así lo queremos decir. Pero de alguna u otra manera sí estamos creando cierto arte, ¿no?, este, el poder tú esculpir como si fuera una plastilina, pero de manera digital, fíjense ustedes cómo podemos agregar, quitar, este, tenemos un instrumento para alisar, este, si lo queremos ver en perspectiva, vamos a poder observar que es como un paint, ¿no?, todos hemos tenido esta oportunidad de tener un paint en nuestras manos, creo yo, este, o bueno, yo ya soy también ya más de la vieja escuela, a pesar de que soy joven, pues, hay gente mucho más jóvenes, ya una década o 20 años más jóvenes que uno, este, que a veces están en la escuela, y, pues, bueno, a lo mejor ya no les tocó el paint tal cual, pero, bueno, podemos seguir observando en el video cómo vamos viendo nosotros esa corona que queremos acomodar, quizás, este, aquí y allá, por ejemplo, en este caso, sus puntos de contacto por mesial, pues, mesial, este, que significa, pues, del lado más cercano a la línea media de la sonrisa del paciente, y fíjense ustedes cómo nosotros vamos mandando ese diseño, literal, lo mandamos a fresar en nuestro equipo, ¿verdad? Nosotros tenemos el equipo, una vez que tú mandas el diseño, tenemos la oportunidad de, de, de quitar, ¿verdad?, ya de las, de esta máquina, pues, esto que nosotros lo vimos en computadora, pues, verlo plasmado en 3D, en este caso se realizó una corona monolítica de disilicato y litio en IMAX, completamente, este, maquillada, y podemos tener resultados muy, muy, muy bonitos, muy aceptables, fíjense ustedes, pues, en un acercamiento junto con nuestro técnico digital que tiene ya algunos años con nosotros, con Edith, Edith Sea, que está ahí en nuestro laboratorio, que, que le mandamos un, un fuerte abrazo, Edith, este, nosotros, pues, se ha convertido en una gran parte fundamental de nuestra consulta al ayudarnos a, a, pues, a diseñar, a ayudarnos, digamos, a acomodar de manera tridimensional, pues, los, por ejemplo, los casos en las guías quirúrgicas, ella me ayuda muchísimo en ubicar en tiempo y espacio, yo ya llego y doy el visto bueno, a lo mejor cambio el implante, etcétera, pero, pues, vamos haciendo el equipo, pues, más eficiente, como les comento. Y, bueno, nosotros podemos ir observando cómo poco a poco vamos, este, teniendo la capacidad de ir colocando la corona, este, y tú, incluso, es tan versátil que dices, oye, ¿sabes qué? No me gusta esto aquí, quiero blanquear un poquito más la corona, quiero moverla por aquí, por allá. O sea, hay muchas cuestiones que pueden ser sumamente fáciles y sencillas a la hora de colocar, este, estas restauraciones en los pacientes. Fíjense ustedes cómo a la hora de colocar y atornillar, pues, tenemos el caso muy, muy, muy bonito, muy aceptable. El paciente quedó muy satisfecho. Y, pues, nada, este, parte de esta, de esta época digital, pues, es poder llevar al alcance de la gente, pues, estos casos un poquito más, más complejos, ¿no? Si nosotros nos vamos un poquito ya para adelante, ¿sí? Este, para, digamos, literal terminar, ¿sí? Nuestra presentación. Pues, tenemos nosotros aquí, este, pues, un flujo digital que hicimos en nuestra consulta, ¿sí? La paciente que se puede ver un poquito ahí en la pantalla, aunque sea un poquito entrecortado el video, pues, es mi mamá. Entonces, ustedes podrán saber que, pues, no es fácil atender a veces a la familia, porque, pues, quieras o no, no sé, a veces alguna cuestión puede llegar a suceder un poquito extraña. Pero en este caso todo fue, como fue todo de manera digital, pues, fue como anillo al dedo. Pudimos nosotros planificar de manera tridimensional todo lo que hemos visto a través de esta charla, este, pues, es ser repetitivo, pero esto, de esto trata la curva de aprendizaje. Es un procedimiento que tú vas perfeccionando, va siendo más eficiente, y vas teniendo tú la capacidad de ir haciendo cada vez casos más complejos. Fíjense ustedes aquí en este caso, conforme van a encender las imágenes, pues, al final, aunque sea un poquito desfasado, pueden ustedes ir observando como el flujo tal cual que les fui explicando, pues, ya es un poquito más sencillo de ir observando, un poquito más fácil de comprender. Todo esto, pues, es obviamente videos que realizamos en nuestra consulta, en nuestra clínica, y, pues, el ir teniendo, pues, cada vez poco más equipos para poder complementar estos casos que a veces son muy complejos, pero, pues, nosotros los hacemos ver de manera fácil, ¿no? Como les comenté, pues, a veces un implante dental lo podemos realizar literal en 10 minutos, 15 minutos máximo, y en el caso de mi mamá, pues, le hicimos sus colores colocadas con una carga inmediata, este, del lado derecho y del lado izquierdo con unas coronas que se hicieron en este caso de Vita y, pues, fue, pues, algo muy, muy, muy gratificante poder llevar, este, pues, esta información ya no solamente digital, sino que ya tangible en la gente que tú también más quieres, ¿no? Aparte de los pacientes, pues, con los familiares. Bueno, pues, para terminar, espero que, pues, los videos y algo de las imágenes hayan podido apreciar un poquito de lo que los he ido tratando de llevar, este, de la mano, pues, dentro de las conclusiones que quiero, pues, aquí tratar de expresarles, pues, es que la era digital es ya, ¿verdad? Hay muchos amigos que me dicen que, no, estamos viendo a ver si compramos un escáner o estamos viendo a ver si, este, me compro a lo mejor alguna fresadora y es tan frustrante el no poderles expresar el cambio tan radical que van a tener en su vida. O sea, la era digital no es como que estamos viendo y estamos como que ahorita, no, es que hoy en día se habla. Como yo les comenté, hace más de una década que esto está sucediendo y tienes que estar consciente de que ya el paciente viene y te exige algo así. Entonces, la era digital, repito, es ya. No es mañana, no fue ayer. O sea, ya fue hace muchos ayeres. Entonces, hay que tener la mente bien consciente que el poder de la impresión te va a ayudar a que hagas cualquier tipo de caso. Obviamente, nos concentramos ahora más en cirugía, pero estamos hablando que nosotros tenemos la posibilidad de hacer, como les comento, carillas dentales, coronas, incrustaciones. Podemos hacer prótesis completas, completamente guiadas para cirugías completamente guiadas. Entonces, pues, bueno, aquí es donde se complementa el tercer punto de nuestra conclusión. A mayor precisión, mayor predictibilidad y también un retorno de inversión mucho más eficaz. ¿Verdad? Entonces, pues, al final, pues, de todo, pues, queremos nosotros comentarles, ¿verdad? Que, pues, nuestra vida, ¿sí? Conforme vamos aumentando nuestra confianza, ¿verdad? En poder tener tú la posibilidad, ¿verdad? De tener, pues, este tipo de flujos digitales, pues, te va a dar más también, digamos, un retorno de inversión más grande, ¿sí? Y creo yo que estamos hablando de retorno de inversión. Si se fijan, nunca les hablé de un gasto. Porque a veces nos dicen muy seguido de, oye, ¿sabes qué? Voy a gastar tanto. Y todo dices, bueno, si estás pensando en gastar, pues, desde ahí ya tenemos una piedra gigante en la cual que tú tienes que pensar en inversión. Porque esto te va a retornar todo al 100%, al 200% y vas a ser más eficaz en tu vida como odontólogo. ¿Verdad? Y, pues, nada, pues, muchísimas gracias. Espero que se me siga escuchando. No sé si todavía estamos por ahí Mirna o quien esté ahí conmigo, Katy. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Pues, estaré más que encantado de contestarlas. Espero, pues, que haya sido de su agrado esta charla. Y, pues, nada, pues, a sus órdenes. Que estamos al pendiente. Hola, doctor. Sí, aquí seguimos. Vamos a dar paso a si alguno de los doctores tiene alguna pregunta. Puede abrir su micrófono o puede irle escribiendo como guste en el chat. Esperamos a ver si algún doctor tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Bueno, aquí en el chat tenemos ahí a nuestro gran amigo Juan Pablo Ahogado. Este, y, bueno, pues, de hecho, una pregunta junto con él que nos comenta que si tenemos la oportunidad de dar algún curso en Monterrey. Y sí, de hecho, hay planes junto con Gerardo, que es de la zona norte, este, Gerardo Alonso, que es el encargado de la zona norte del país, de Hayos en Osten. También tenemos próximamente, pues, algunos planes. Obviamente se han pospuesto por cuestiones todavía de la COVID, ¿verdad? Que no me gusta decir la COVID, este, pero, pues, bueno, así es como está definido hoy en día en vez del COVID. Y, claro, obviamente, pues, estén atentos a las redes sociales. Hoy en día, pues, ustedes saben que es muy, muy versátil poder dar este tipo de charlas por internet. También tendremos la idea de hacer un curso en vivo donde tendremos una cirugía en vivo. Y, pues, creo yo que eso es muy útil porque, obviamente, pues, no es lo mismo estarlo aquí platicando a que ya el doctor, el cirujano, pues, pueda también sentirlo en las manos, el equipo, sentir, obviamente, la ya quirúrgica, cómo se sienten ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Marco Aza, ¿verdad? Este, nos está comentando que si manejamos o que si se manejan kits ya completos, implantes donde se incluyan ya el scan, el scan body. Este, claro, o sea, de hecho, como yo les comento, o sea, tú, tu sistema, sea el sistema que tú tengas, por ejemplo, tenemos que pensar también en un sistema más universal. Por ejemplo, por decirte algunas marcas, bien, este, o por mencionar otro tipo de marcas, al final todos van a tener un T-base o su base de titanio que a veces puede tener de conexión hexagon interno de manera universal. Entonces, te va a ayudar muchísimo porque no necesitas como que te vendan todo el implante con su scan post y su T-base porque, en realidad, pues, al final tú puedes hacer tus kits. O sea, tú puedes mandar a pedir 10, 15 T-base y va a ser completamente adaptable a tu implante dental. Entonces, más bien es importante ver el tipo de sistema que tú manejas. Por ejemplo, Hyosin maneja su amplia gama de implantes dentales, como yo les comentaba, el ET3SA. Por ejemplo, tienes tus implantes de manera regular o de manera mini y tienen sus T-base o sus bases de titanio con su scan body específico para los implantes mini y los implantes regulares. Entonces, es muy sencillo. De verdad, es sumamente sencillo el poder tener tú la oportunidad de colocarlo. Este, les digo, es un plastiquito. Es muy fácil, muy versátil el poderlo hacer de esa manera, ¿verdad? Tenemos aquí también otra pregunta de Giovanna, donde dice, doctor, buenas tardes. Las guías son planificadas en el programa Galileos y diseñadas en INDAD. Así es, ¿verdad? En este caso, por CEREC, nosotros tenemos la oportunidad de haber hecho nuestro scan. Como te comento, nosotros contamos con el Omnicam 2.0. También contamos con el Prime Scan. Puedes también incluso tener otro tipo de equipos como Aitero, etcétera. Y en este caso, pues, ahí pusimos un pequeño videíto. A lo mejor se veía un poco entrecortado por la conexión de Internet. Pero sí, en este caso, él fue planificado por Galileo Simplant. También por Zcat. Son 2, 3 clics. De verdad, Giovanna, es sumamente sencillo. Y nosotros las diseñamos y exportamos a veces para imprimirlas o ofrezarlas por medio de InLab. Así es. No sé si hay alguna otra pregunta. Que tengan por ahí. Me están preguntando también acerca de si recomendamos el programa ExoCAD. Claro que sí, lo recomendamos ampliamente. Sí, ExoCAD es literal tener el Ferrari también ahí de los programas. ¿Por qué? Porque es muy versátil. Es de manera muy universal. Tú puedes tener el escáner que tú quieras de cualquier compañía. Y hoy en día, pues, el lenguaje universal es el archivo STL. Entonces, tú puedes importar ahí. Y es tan amplio el programa ExoCAD que es para diseños de sonrisa, para planificaciones de guías quirúrgicas con pacientes con dientes o completamente adéntulos. Entonces, puedes tener todo lo que tú te imagines. O sea, realmente planificar tu Salon 4, tu Salon 6, tus barras, planificar tus prótesis totales para mandarlas a imprimir, ofrecer tus mismas prótesis totales, hacer todo un conjunto de tener tu guía quirúrgica con tus multiunits ya planificados previamente y tu prótesis ya incluso previamente hecha para poderlo hacer toda una sola intención. Entonces, sí, ExoCAD es un programa extraordinario. Lo recomiendo ampliamente. Nosotros también lo utilizamos muchísimo en nuestra consulta para ser más eficaz, ¿verdad? Tenemos aquí también de Juan Carlos García. Me comenta qué marcas importantes de impresoras 3D son más recomendables por calidad de impresión. Pues, mira, hoy en día tenemos muchos tipos de impresoras. Yo te diría más que importantes, digamos, como sobre todo, por ejemplo, utilizamos varias impresoras, por ejemplo, en... A ver si tengo yo por aquí una imagen. Bueno, ¿sabes qué? Acabo de cambiar de computadora. No tengo aquí, pero yo les podría recomendar empezar con una impresora sencilla. Este, les digo, la Frozen Sonic es una impresora muy, muy versátil. Este, es muy, muy accesible. Este, también tenemos Sigma, tenemos de Divo, también tienen sus impresoras 3D. Yo, en lo personal, o sea, en lo personal, nosotros hemos utilizado de Photon, la Hypercube 3D. Y fue con la que empecé hace ya varios años, hace como 7 años que empezamos, o 6 años mínimo, con esa impresora 3D. Y, este, varias, por ejemplo, la Spring Ray, la Moon Ray, son impresoras extraordinarias, ¿verdad? Son muy, muy buenas. Así como la, este, la SIGA, también la Frontlabs 3, que es la que yo utilizo más en mi consulta, que es la que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta, que si los archivos del escáner son en objeto, bueno, en OVJ. Pues, en realidad, este, los archivos del escáner, como te comento, este, realmente tú tienes que tener la posibilidad de que el programa que tú utilices, pues, sea compatible para recibir tus archivos STL. El archivo STL es lo importante. Ya, si de alguna u otra manera tú puedes escanear, por ejemplo, y el archivo STL, pues, hay otro tipo de archivos donde ya te exportan con color, ¿verdad? Este, pues, eso es muy, muy versátil, pues, pues, tendría más, mayor visualización, por ejemplo, no sé, en tu papila ya puedes diferenciar un poquito más de dónde empieza ese tono rosa o coral, si quieres hacer un tipo de diseño de sonrisa, etcétera, ¿no? También otra de las preguntas, este, no, de nada, Giovanna, con mucho gusto. Me pregunta aquí también la doctora de la Garza, pues, que si hay algún tipo de capacitación después de comprar una impresora 3D. Yo lo recomiendo ampliamente, ¿verdad? Nosotros cuando empezamos realmente, este, como les comento, ya hace algunos años, pues, no estaba todavía muy, muy, muy extendido, sobre todo aquí en México, las cuestiones, ¿verdad? De lo que viene siendo, este, las, las impresoras 3D, ¿verdad? Entonces, tuvimos nosotros que tener una curva de aprendizaje solos, ¿verdad? Nosotros batallamos un poquito en ese aspecto, pero sí, hoy en día también la compañía, este, de, en este caso, Hyosem, tiene, este, capacitaciones y, como les digo, cursos en los cuales, pues, vamos a poder nosotros tener una cirugía en vivo. Vamos a tener la posibilidad de, este, que ustedes vean cómo se diseña, cómo se manda imprimir 3D, cómo se limpian esos modelos, también para poderlos manipular. Y, este, y nosotros tener, pues, esa, esa cuestión que no se quede nada más como ahorita, ¿no? Que es charlar, platicar y ver ustedes ahí las imágenes, pero si ustedes lo puedan sentir. Entonces, ya está abriéndose de nuevo todas estas cuestiones de las charlas presenciales. Y como lo comentó, o nos preguntó ahora un muy buen amigo de nosotros, Juan Pablo Abogado, este, que le mando, de verdad, un fuerte abrazo. Este, pues, sí, vamos a tener ya, pues, esta capacidad de poder dar los cursos presenciales de nuevo también en Chihuahua. En nuestra propia consulta, queremos hacer tipo showroom, este, con medio de Hyosem, por medio de, también de, de Cirona, este, por medio de CEREC, en, tanto en Chihuahua, también en Monterrey. Este, y también hay, pues, hay cursos muy interesantes que vienen próximamente en México y Guadalajara, ¿verdad? Y, pues, no, por si nace el momento, pues, este, no sé, alguna otra pregunta, Katy, este, que quieran, tengan ustedes o alguna cuestión que quieran aclarar. Pero, por lo pronto, pues, de parte mía, les agradezco muchísimo el aguantar a este doctor ahí medio gritón. Este, que, pues, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que hacemos. Y, pues, el poder compartir un poquito de lo que hacemos al día a día, pues, nos da muchísimo, este, placer, ¿verdad? Muchísimo orgullo el que ustedes puedan observar que todo se puede. Es sencillo. Créanme, es muy sencillo hacerlo. Simplemente que ustedes tengan que tener su mentalidad de que es una inversión. Porque mientras pensemos de que, ah, no más el doctor porque tiene mucho dinero o porque le heredaron o porque aquel tuvo suerte o porque, no, 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 no. Esas son tonterías. Conforme tú vas haciendo tu clínica digital, definitivamente vas teniendo un retorno-inversión más grande y puedes ir haciendo inversiones. Entonces, eso, a la larga, pues, los pacientes mismos te lo van a agradecer y vas a tener la posibilidad de tener tus otopantomógrafos en tu consulta, tus impresoras 3D, tus escáneres y ser más versátil, ¿verdad? Este, y, pues, nada, Katy. Creo yo que, pues, ya no hay más preguntas. Pues, hay agradecimientos. Yo creo que todo estuvo muy claro, doctor. Todo muy claro, todo muy bien. No sé si alguno de los doctores tenga alguna duda, pero por el momento creo que ya es todo. Les agradecemos mucho. Muchas gracias por estar presentes en este webinar de Hyacin. Los esperamos en las próximas, doctores. Que tengan bonita tarde todos. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo. Todo perfecto y muy bien explicado. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Katy. Y les mando a todos un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos. Y, pues, nada, los esperamos ahí en las redes sociales. Si tienen alguna duda, con gusto saben que estamos ahí para ustedes. Sí, que tengan bonita tarde, excelente viernes. Y, pues, nada, cuídense mucho. Y, pues, nada, estamos al pendiente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Que estés bien. Que estén bien todos. Bonito fin de semana. Gracias. 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 Gracias.